Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Rubio Martín. Muchas gracias, señor presidente. Señor Carriedo, señor Mañueco, señor Igea, o tienen ustedes tres un problema de memoria o un problema político para que hayan ocultado a todos los castellanos y leoneses que en el presupuesto están incluidos los 344 millones de euros que el Gobierno de España y Pedro Sánchez han perdonado a Castilla y León. ¿Qué les ha impedido a los tres tenores explicarnos, además, que desde el Gobierno de España nos van a enviar en el año 2022, sin contraprestación alguna, 445 millones de euros del complemento de financiación extraordinaria del déficit? Así que contesta mi pregunta y aclare esta cuestión. Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Yo no la he entendido, pero leo su pregunta y es que no se parece mucho a la que ha formulado usted. Con lo cual, cuando dice que si tenemos poca memoria, fíjese, la pregunta usted la ha hecho el viernes y la que hace el martes no se parece nada. Me pregunta que si la elaboración de los presupuestos generales y sus leyes de acompañamiento se efectuarán bajo la improvisación y el populismo electoral. Y ahora me dice que qué me parece que el Gobierno nos asigne 445 millones de euros a la comunidad autónoma en el próximo ejercicio. Pues mire, me da usted una excelente noticia, porque justo es lo que nosotros estamos pidiendo que se asigne. Si usted me dice que esa previsión con la que hemos contado en el presupuesto se va a cumplir, pues será una excelente noticia para nuestra comunidad autónoma, porque es una exigencia de justicia que venga ese dinero para esta tierra. Y si usted me dice que va a venir, pues extraordinario será. En todo caso, cuando usted pregunta por improvisación, ¿qué pensaría usted de un grupo parlamentario que a la hora de entregarse formalmente los presupuestos en esta Cámara ya anuncia una enmienda de totalidad a los mismos? Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Rubio Martín. Señor Carriedo, de verdad, de memoria, yo andaré mal, pero usted, ¿qué quiere que le diga? La financiación de la sanidad a esta comunidad autónoma, ¿quién la negoció? Usted cuando era consejero de Sanidad y ahora la critica. Si en algo estamos de acuerdo, además de eso, de que no tiene usted memoria y poca vergüenza, estamos de acuerdo que a Castilla y León no le sobra dinero, no le sobra ni un euro. Necesitamos todo el dinero que nos mande el Gobierno de España y Europa, pero miren, hasta multiplicado por mil, para paliar las carencias que han generado sus malas políticas durante 35 años. Aquí no sobra nada. Lo único que sobra son ustedes tres. Y le repito, esta es la deslealtad y el populismo electoral que practican ustedes tres, que evitan y esconden decir que gracias a las buenas políticas de Pedro Sánchez, Castilla y León no va a tener que pagar 344 millones de euros y además va a recibir 445 millones de euros más. Los presupuestos los ha hecho usted, no yo. Si los desconoce, tenemos un problema y muy serio. Y sin embargo, presumen de improvisar la bonificación de las tasas de caza y pesca para impulsar el turismo rural o para luchar contra la despoblación. Señor Mañueco Ausente, le dio la idea a su amigo Nacho antes de marcharse a su nuevo trabajo particular de imputado en la Audiencia Nacional. Mercadean ustedes con los ingresos de nuestra tierra. Mercadean con los impuestos de la gente. Mercadean e improvisan para obtener votos porque la ciudadanía no les importa. ¿Qué están elaborando ustedes tres? ¿Los presupuestos de Castilla y León o el programa electoral del Partido Popular? El 85% de los beneficios fiscales de sus presupuestos proceden del impuesto de donaciones, de los que salen a cazar los domingos en nuestra comunidad. ¿Será no, señor Carriedo? ¿Se preocupan ustedes tres de que los niños que van con los comedores escolares paguen un precio testimonial? ¿No que ven ustedes tres que el jubilado de Castilla León prefiere tener una buena sanidad antes de salir a pescar gratis el domingo? No, ¿verdad? Porque solo ejercen el populismo electoral. ¿Se han preocupado además ustedes tres de que la caza y la pesca no desaparezca de nuestro territorio, impidiendo la destrucción de su hábitat, controlando el uso y el abuso de abonos químicos y de pesticidas? No, ¿verdad? Porque solamente es populismo electoral. Y para Colofón, como cada año por estas fechas, se suben ustedes al tractor de la fiscalidad rural, anunciando las medidas a las que difícilmente pueden acogerse nuestros agricultores y ganaderos, pero a ustedes solo les importa el titular y su rédito electoral. Bonifican tener hijos en el mundo rural y lo que no tenemos son jóvenes para ser padres. Improvisan ustedes tanto que tan pronto quieren ganar Ayuso en la carrera del dumping fiscal como exigir una fiscalidad diferenciada para el mundo rural como en Teruel. Sienten ustedes ya en el cogote el aliento verde, señor Mañueco, señor Carriedo, señor Igea, y poco le importan los intereses de nuestra gente, de nuestra tierra, porque ustedes solamente piensan en su carrera y en su mercadeo electoral. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Disculpe que no lo haya entendido en su primera intervención, le dije que lo había comprendido, pero es que no le entendí que su pregunta era en contra de la política fiscal de la Junta de Castellano en favor del mundo rural. Y es entonces lo que contestaré ahora. Mire, en este proyecto de presupuestos de la comunidad para el próximo año se baja hasta el 2% el tipo de gravamen del impuesto de transmisiones patrimoniales cuando se adquiere un bien inmueble vinculado a una actividad productiva en el mundo rural de Castilla y León. En la media de España está entre el 8 y el 10. Aquí va a ser el 2%. En este presupuesto se incrementa hasta el 40% la bonificación por nacimiento o adopción de hijos cuando esa persona nace en el mundo rural respecto del carácter general. En este presupuesto se establece una bonificación fiscal por la adquisición de terreno por parte de una agricultura principal o por la firma de contratos de arrendamiento para su actividad principal. Y en este presupuesto se establecen deducciones fiscales para favorecer la actividad de la caza y de la pesca como generador de emplea y de riqueza en el mundo rural. Esto es lo que hacemos en este presupuesto. Puedo entender que a usted no le guste, porque su política fiscal para el mundo rural es radicalmente distinta de la que aquí he planteado. Cuando ustedes piensan en el mundo rural, están pensando en subir los impuestos de los productos que se generan en el mundo rural porque a parecer atentan gravemente contra la salud de las personas. Están pensando en subir los impuestos del diésel porque moverse en el mundo rural es un grado de perjuicio para el medioambiente. Están pensando también en imponer impuestos sobre los peajes porque son las personas del mundo rural quienes tienen que pagar las carreteras del conjunto de España. Y no, señoría, no. Aquí hay una política fiscal en favor del mundo rural que es la que defiende la Junta de Castilla y León. Y si usted está en contra y propone esta distinta, me siento orgulloso de defender la nuestra. Muchas gracias.